¿A dónde vas, dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas, comiéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, carasco ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo envía, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas, dónde vas? Nube de mi soledad La nube que no mueve, es mi lágrima ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo vas, con las canciones? Las canciones, las canciones que te escribí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás? Nube de mi soledad La nube de mi soledad La nube que yo haría, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así ¡Suscríbete al canal!